¿Cómo? ¿Qué opinás de las nuevas caras de los billetes? No vi ningún billete, no sabía que ¿Qué iban a poner billetes nuevos en Argentina? Estoy abriendo. A ver, opa Es real esto, ¿eh? Evitan el de 100 Güemes y Juana Zurduy, María Remedios del Valle y Manuel Belgrano Me gusta esto de poner hombres y mujeres próceres juntos, la verdad que los diabólicos, ¿no? Le llamaban a Güemes y los diabólicos eran los gauchos que andaban con Güemes. Los infernales, los infernales. Y en el de 1000, San Martín Yo creo que falta moreno pero me gusta, ¿eh? Me gusta que vuelvan los próceres a los billetes y acá sí voy a dar mi parecer de por qué los próceres en los billetes tienen un sentido y un valor mayor que el de un animal. Adoramos a los animales, adoramos a la fauna y a la flora de Argentina, pero un animal nace animal y punto. Y es bello es lindo, es majestuoso todo por la simple naturaleza de ser un animal. Para ser prócer te tenés que convertir en prócer. Para ser prócer tenés que dar la vida por una causa. En la de San Martín la de liberar a varios países de Latinoamérica. La de Manuel del Grano no sólo por haber creado la bandera sino también por la campaña en el norte por haber puesto él su vida siendo una persona ilustrada que tenía estudios que pertenecía a una clase social más alta. Entonces para ser prócer vos tenés que hacer un gran sacrificio. Siempre quedó pendiente que esté Favaloro. No entiendo por qué Favaloro no está. Creo que Favaloro es una de las figuras argentinas que mejor parado nos deja en el mundo porque sin ensuciarse las manos con vidas humanas como si tenían que hacerlo los militares y se entiende que los próceres lo tuvieron que hacer. Él en vez de quitar vidas se volvió un prócer salvándolas. Creando un sistema como era el Bypass que a nivel internacional fue utilizado. ¿Cuántas vidas salvó Favaloro en la historia? ¿No? Pensemos en eso. ¿Cuántas vidas salvó Favaloro en la historia? Sería una locura hablar de esos números. ¿Cuánta gente tiene un Bypass? Y que además de eso tenía la fundación. Claro, como dice en el chat, tal cual. Y sigue salvando vidas y tenía la fundación Favaloro en la cual se operaban miles de personas de manera gratuita. Donde vos podías no tener dinero e ir a la fundación y ser atendido por los mejores cardiólogos del mundo. Y todo lo hacían de manera altruista. Entonces la verdad que tenerlo a Favaloro en un billete me parece que sería muy importante. Sarmiento hizo una banda de escuela si no lo veo ahí. No te... Eso de Sarmiento hizo una banda de escuela. Yo creo que hay que hay que ponerse a estudiar el lado B de Sarmiento. Que fue bastante cagón. Que mandó a matar a un caudillo y no tuvo las pelotas de hacerlo él. Mandó a matar a la familia de este caudillo y a que le corten la cabeza delante de su familia. Eso era Sarmiento también. Entonces, Sarmiento era un hijo de puta. Lamento. Lamento irme contra los manuales de la escuela del año 90 que eran una basura y que decían, ay, pero nunca faltó al colegio y vivía en el colegio. Claro, la escuela estaba al lado. Entonces, a ver empecemos a estudiar el lado B de este tipo. Averiguen quién fue el que le firmó los justos títulos de las Malvinas a los ingleses. ¿Quién entregó las Malvinas a los ingleses? Fue Sarmiento. Sarmiento fue el mismo que le regalaba la materia prima a los ingleses para que no se hiciera acá. Eso era Sarmiento. Sarmiento agarraba, se cansó de regalar todo lo que nosotros producíamos, se lo vendía a los ingleses por dos mangos y después agarraba y nosotros, como unos pelotudos, los volvíamos a comprar manufacturados. ¿Por qué? Porque había algo detrás de eso donde Argentina no tenía que crecer. Entonces, por favor, terminemos de hablar también de todos. No sé cuál es, no sé cuál es. No, no, fuente de los deseos, no. Te voy a banear. Primero te voy a banear. Te voy a banear y por ignorante, ya no por pelotudo, por ignorante te voy a banear. Eso lo pueden encontrar en cualquier manual de Historia Constitucional Argentina, porque obviamente él formó parte de la Historia Constitucional Argentina. Entonces, ignorante de mierda, antes de hablar, lo que tenés que hacer es agarrar un libro y ponerte a estudiar, porque veo que hay un gran desconocimiento acerca de quién era Sarmiento. Con lo bueno, con lo malo, terminó siendo un hijo de puta. Y un cagón. Porque, a ver, yo te voy a decir una cosa. Yo con Roca, por ejemplo, hay un montón de cosas en las cuales totalmente en contra, pero Roca estaba en el frente. Sarmiento era un cagón que mandaba a dar órdenes de masacrar y asesinar y no tenía las pelotas de hacerlo. Si Roca tenía que cortar una cabeza, iba él y cortaba una cabeza. No mandaba a los peones. Y mucho menos a tener gestos como el que tiene con Facundo Quiroga. Creo que es a Facundo Quiroga que lo manda a matar y lo mata adelante de la familia a propósito. Entonces, a ver si la terminamos con ese romanticismo pelotudo de próceres que los pusieron próceres otros hijos de puta. Hay que contar la historia completa, amigos. Hay que contar la historia completa, porque si no, es muy fácil ser Dios y ser el diablo. ¿Ok? Es muy fácil. Todos en la historia se han equivocado. Nuestros próceres, ninguno tiene el culo limpio. Y está bien, porque somos seres humanos y nos equivocamos. Y las épocas, por suerte, vamos evolucionando. Pero les puedo asegurar que todos cometían errores, ¿eh? Y algunos graves y otros no tan graves. Hay que leer toda la historia, amigos. Hay que leer toda la historia. Pero claro, es como que un peronista niegue que Perón en la época de la Segunda Guerra Mundial permitió el ingreso del nazismo argentino. Claramente. Eso, negar eso sería mentir en la historia argentina. ¿Cómo vamos a andar mintiendo acerca de la historia argentina? No nos olvidemos que en el Luna Park se llevó a cabo un acto nazi. Pero escúchenme, no, 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 no. La historia hay que contarla toda como es. Porque si no, uno se vuelve un mentiroso. Y no hay que ser mentiroso, hay que ser objetivo. Después sí ponemos en la balanza fue más lo que hizo que lo que no hizo o lo que perjudicó a gente o lo que hizo mal o lo que o lo que mierda sea. Bueno, hay que ponerle una balanza. Hay que ponerle una balanza. Pero siempre hay que contar toda la historia, amigos. No se puede engañar a la gente. No se puede engañar al pueblo. Momo, ¿de qué fuentes me puedo nutrir información confiable de historia? Yo te recomiendo el manual de López Rosa. López Rosa. Es un manual de historia argentino. Para mí de los mejores manuales de historia argentino donde vas a entender un montón de la historia pre y post revolución argentina. Y después por otro lado Felipe Piña que te va a contar la historia con los detalles que le hacen más linda, más vistosa, que te cuenta esos detalles de color que te van a atrapar y que te van a ir llevando a aislar la historia. Pero López Rosa lo que tiene es que te da historia, fechas, lugares, países, contexto histórico. ¿Del peluca a mi ley recomendás algo? No leí nada de mi ley. No sé si tiene algo. Momo, ¿vos qué harías para parar la inflación? Yo no soy economista, amigo. No, no, no. No podría decirte qué es lo que hay que hacer para parar la inflación. No lo sé. Imagínense que yo que nunca me especialicé en economía, no lo sé. Hay tipos que son economistas, fueron ministros y tampoco supieron. Evidentemente no busquen la respuesta contra la inflación en un stream. ¿Tenés sentimientos encontrados con mi ley? Sí. Sí, sí los tengo. Alevon, Fati, ok. Los tengo. Porque lo respeto mucho, lo considero un tipo muy inteligente y lo considero un tipo fiel y legal a lo que piensa. Después de ahí a que yo lo vote o no lo vote, bueno, ese es otro camino. Pero, a ver, si hay algo que tiene mi ley que no tienen miles de políticos, es mi respeto. Yo hay un montón de políticos que no respeto. A mi ley es uno que respeto. ¿Harías un bomingo con políticos? Sí, haría un bomingo con políticos, pero es lo que va a pasar con lo de siempre. Haría uno con mi ley, lo putearían los que lo odian a los liberales. Haría uno con Guado de Pedro, lo putearían los que son antiperonistas. Haría uno con Larreta, lo odiarían todos los que son antipro. Hago uno con no sé, ¿cómo se llama? Con Nico del Caño y lo putearían todos porque todos odian al frente de izquierda. Entonces digo, bueno, con un radical y con el único que lo haría sería con con Leandro Santoro y con ¿cómo se llama? Que anda siempre con Santoro. No me sale el nombre ahora. No, no, un hombre grande, amigos. Un hombre grande. Creo que tiene dos apellidos. El que es el tío de Goncho, boludo, dale. Moró, son personas que respeto profundamente. Entonces los invitaría, después de ahí, a que yo esté más o menos cerca de su ideología, son dos discusiones diferentes. Yo sería un intermediario entre ustedes y el invitado. Ni más ni menos, porque estaría trayendo lo que ustedes quieren. Pero tengo que hacerlo sí o sí, trayendo de todos lados, vertiente de todos lados, porque si no, no hay igualdad. Recuerden que las tres, las tres banderas de la revolución francesa, libertad, igualdad y fraternidad, y son de los principios más importantes. Y yo creo que si se quiebra una de esas, se cae todo, se cae todo. Entonces, no hay igualdad si no traigo a todos. Pero tampoco habría libertad, porque no estaría dejando a otro que libremente diga lo que piensa a través de los mismos medios. Uy, la reforma borbónica. No leí, no leo algo de los borbones hace diez años. ¿Qué pensás de Nico del Caño? No, no sé, amigo. No, 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 no. No voy a hablar mal de nadie, no. No, no es de mi agrado. No es de mi agrado, pero no Nico del Caño como persona. No es de mi agrado el frente izquierda, no. Hay muchas incongruencias, muchas contradicciones, no, no. Es irreal, plantean cosas totalmente irreales, un mundo irreal, o sea, no, no. El comunismo en el en el mundo es totalmente irreal y mentira. Es una gran mentira el comunismo. Porque si el comunismo existiera, Lenin y Stalin, vamos a ponerlo, el padre del comunismo, y vos ibas a las reuniones plenipotenciarias que hacían ellos, y cuando había un invitado, como era Churchill en la Segunda Guerra, cuando se junta con Stalin, todas las veces, ¿qué había en la mesa? Había caviar, había vodka, había pez espada. ¿Ustedes creen que un soldado comía caviar, vodka y pez espada? No, no, no. Entonces ya no hay comunismo. Ya la igualdad no existe. Y tampoco veía que Lenin y Stalin vivían como vivía un soldado en una trichera. Entonces, ahí se rompe el comunismo. Cuando todos dejan de ser comunes. Entonces yo creo que el comunismo es totalmente inaplicable. En este país y en cualquier otro país, no existió nunca el comunismo. Es una mentira. Es una mentira. Siempre hubo favoritismo, siempre hubo desigualdad, en todos los países que creen que ya se aplicó el comunismo. En Cuba también, amigo. En Cuba también. El comunismo de Cuba puede que haya sido un poco más justo que el de la Unión Soviética, pero porque la miseria era otra cosa. Y no tenía tantos recursos. Rusia es uno de los países con más recursos en el mundo. Entonces, Cuba es diferente. Pero sin embargo seguía abriendo privilegios. Amigos, en Cuba no puede ser que el turismo viva de una manera y un trabajador de una tabaquera de un campo de arroz viva de una manera diferente. Se rompe el comunismo ahí. ¿Por qué se pagan cooks en un lado y en otro se pagan dólares? ¿Por qué? Ahí ya no hay comunismo. No existe el comunismo ahí. Pero es mi forma de pensar, eh. No, no. Es como le digo siempre a todo el mundo. Es la manera en la que yo pienso. No es la manera en la que tienen que pensar ustedes. Si algunos coinciden, genial. Y el que no coincide, lo aplaudo también. Gracias, Jeffy. Eh... No, a Jeffy lo bañé. Gracias, Cristian García 53. Hablando de Cuba, ¿por qué ponen al Che Guevara en las banderas de LGTB si no odiaba a los homosexuales? Tampoco hay prueba de que odiaba a los homosexuales, amigo. Tampoco nos pasemos de mambo. Yo, va, por lo menos yo no tengo una prueba fehaciente de que odiara a los homosexuales. No lo sé. Hay pruebas. No, bueno, no. A ver, lo que diga un libro a veces no es una prueba. Es simplemente una teoría. Había... Hay libros de historia que dicen que San Martín fue funcional a la corona francesa, que era un mercenario de la corona francesa, que tenía que expulsar a los españoles y a los ingleses para que en algún momento los franceses invadieran a Argentina. O sea, imagínense la cantidad de versiones que hay de la historia. ¿Entienden? O sea, a veces hay que... Ahora, distinto es que me digan Hitler si era homofóbico. Si Hitler era homofóbico, xenofóbico, genocida, pero todo está demostrado en la historia. Había hechos, había manera de verlo. Asesinó judíos, gitanos, homosexuales, polacos por ser polacos. Hizo un desastre. Ahí tenés la historia, te la cuenta cómo fue la cosa. Seguimos, seguimos porque nos fuimos de tema con el tema de los billetes y... Me llama, me llama, y no sé qué hacer. Llama, y me llama, y si volveré, porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama, y no sé qué hacer. Llama, y me llama, y si volveré. El no poder entendernos es lo que no logro entender.